¿Qué pasa? Yo no quiero dar declaraciones de ningún tipo a la prensa. ¿Tienes miedo de que el papá de la niña la localice cuando tu foto se publique? Lo que no me gusta es que sigan creyendo que soy tu mujer. ¿Qué no entiendes? ¿De veras te quieres ir de mi lado? Pues eso fue lo que quedamos, ¿no? Eso fue lo que tú me pediste. Ya ponte de acuerdo con tus pensamientos porque me estás volviendo loca. El que me está volviendo loco eres tú. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres de mí? Que me digas por qué tienes tanto miedo de volver a México. Que me cuentes tu historia, Laura. Ven conmigo. ¿A dónde? Ahorita vas a ver. Bueno, ya, ¿qué quieres? La verdad, no sé qué quiero, pero sí sé lo que no quiero. No quiero que te vayas. Quiero ayudarte. Pero necesito saber de qué estás huyendo. ¿A qué me odias? Nadie que quiera ayudar a alguien le pone condiciones y tú te la pasas poniéndome condiciones todo el tiempo. Desde el primer segundo en que te conocí. ¿Para qué me quieres ayudar? Nuestro trato se acabó. Quiero saber quién eres. ¿Para qué? ¿Qué es lo que realmente quieres saber de mí? Todo. Quiero mirarte a los ojos y no sentir que me pierdo en un maldito misterio. Quiero sentir que tú eres real. ¿Por qué no te enamoras de quien muera por tus labios? ¿De el que haga cualquier cosa para no verte llorando? ¿De alguien que se ponga a temblar? ¿Por qué siempre te enredas? Pensé que nadie me volvería a hacer sentir como Estela. Yo no soy Estela.